¡Rodando! Ellos van de Triboli hasta la Anameda Ellos van con sombreritos y con tragos Cantándole a la mujer que le ha besado Y hasta el otro día no pueden parar Y quieren parar Ellos van de Triboli hasta la Anameda Ellos van con sombreritos y con tragos Cantándole a la mujer que le ha besado Y hasta el otro día no pueden parar Y quieren parar Pregúntame, pregúntame ¿Por qué la droga sin mandujana no sacará? ¿Por qué la droga sin descontar no miran se traja? ¡Por qué la droga sin descontar no será actual y el probador no puede parar! Y es que la dosis No habrá gozar de la felicidad Siento consciente de una pasión Dejabas de olvidarme Porque allí te quedé amor Y no me acuerdo con soladas Que Dios sabe El tipo de aclarar la verdad Que Dios sabe Con sombreritos Con sombreritos Que Dios sabe Cazándole a la mujer Y no me acuerdo con soladas Y a cada otro día No puede estar aquí Y es que la dosis No habrá gozar de la pasión Que jamás voy a olvidar Porque allí te quedé amor Y no me acuerdo con soladas Y no me acuerdo con soladas Que Dios sabe Con sombreritos Y no me acuerdo con soladas Que Dios sabe Y no me acuerdo con soladas Y no me acuerdo con soladas Y no me acuerdo con soladas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!